Buenas amigos, buenas amigas, bienvenidos un día más a Diverdocus y en el día de hoy hablaremos sobre actualidad financiera y responderemos a todas vuestras preguntas. Si quieres hacer que tu dinero sea productivo, este es tu canal. Si es la primera vez que estás con nosotros, te invito a que te suscribas, like y compartas el vídeo con tus seres queridos. Ahora sí, empezamos. Empezaremos diciendo buenas noticias ya que en España ya se ha confirmado que a finales de junio ya volveremos a la normalidad. Básicamente vamos a replicar el mismo modelo que está haciendo Italia y esto se dividirá en cuatro fases, dividido la fase 0, fase 1, fase 2 y fase 3, en las cuales consisten de que poco a poco se irán restableciendo la apertura de establecimientos y también poco a poco a medida que se vayan cumpliendo las fases, pues entonces los aforos como por ejemplo bares, restaurantes, se podrán llenar hasta un 50% para posteriormente cuando acabe el confinamiento pues ya todo vuelva a la normalidad. Para el 4 de mayo en principio solo se abrirán bares y restaurantes que ofrezcan comida para llevar. Luego el 11 de mayo se podrán abrir restaurantes, bares y hoteles pero solo con un aforo de 30%, también habiendo restricciones horarias para la gente mayor. En la fase 2 ya podremos estar prácticamente todos en la calle, pero no podremos entrar a locales siempre cuando esté más lleno de la mitad. Esto quiere decir que si un local está al 50% pues no estará permitido. Y en la fase 3, que sería para finales de junio, en principio ya volveríamos todos a la normalidad, pero eso sí, utilizando mascarillas durante un tiempo. La novedad es que también se abrirán el tema de las playas. Después de un largo periodo de incertidumbre que en la actualidad estamos pasando, vemos que el indicador de miedo, el VIX, está bajando considerablemente. De hecho había repuntado hace unos días hacia el alza y pensábamos que esto seguiría para arriba. Pero no, vemos que cada vez los inversores están tomando más confianza y esto quiere decir que a lo mejor ya todo volvería a la normalidad en principio. Como sabemos la bolsa se anticipa al futuro, o sea que ya está dando por descontado que a lo mejor el tema del motivo ya tendría una solución. Actualmente cotiza a 33.80 puntos. En cuanto a la bolsa no ha habido grandes movimientos, se ha quedado muy estancada. Por ejemplo, si vamos al S&P 500 ha subido un 0.23%. Vemos una corrección bastante notoria, pues de la bajada de marzo, principios de marzo, cuando empezó a expandirse masivamente el tema del motivo. Vemos la bajada enorme y cómo se ha recuperado posteriormente, incluso superando esta barrera de los 2.800 puntos. En cuanto a los más afectados, vemos que el petróleo está por los suelos, el West Texas a 12.62 dólares, el barril, y el crudo Brent a 20.43 dólares. En cuanto a noticias relevantes, vemos que Elon Musk ha decidido bajarse el sueldo a la mitad. Básicamente porque Tesla está pasando por unos momentos bastante difíciles, actualmente cobraron unos 54.000 dólares al mes, pero ha pasado a 23.000 dólares. Pero también está el tema de unas opciones sobre acciones valoradas en 2.284 millones de dólares, vinculadas al cumplimiento de unos objetivos de evolución borsátil y operativos de la compañía en los próximos años. Esto solo lo cobrará si cumple sus objetivos, pues tendrá derecho a cobrar esas opciones. También volvemos a ver noticias sobre suspensión de dividendos y recompra de acciones por parte de varias empresas. Entre ellas está General Motors, una empresa que me habéis pedido mucho, que analice y que haremos a posterior. Actualmente la empresa cotiza 22 dólares con 6.04 centavos. Vemos un gráfico desde el año 2010 hasta la actualidad. Vemos que el precio está lateral total. Este es un punto que también hay que tener en cuenta a la hora de valorar acciones, para ver el desempeño que han tenido. Pero no es un factor principal el tema técnico. Es por eso que vamos a ver lo fundamental, si esta empresa hace dinero. Lo bueno de esta empresa es que tiene ingresos en positivo cada año, excepto el año 2016 con una pérdida bastante considerable, de 3.864 millones de dólares. Lo que no me gusta de esta empresa es que su flujo de caja libre está siempre en negativo, año tras año. Y esto es básicamente por reinversión. Una empresa que siempre está gastando, claro, es normal que luego la cotización vaya en lateral, como estábamos viendo anteriormente en el gráfico. Si fuera que el flujo de caja es creciente, entonces la cotización iría para arriba, sería un factor más positivo. General Motors tiene un patrimonio neto de 45.957 millones de dólares, si tomamos en cuenta sus activos totales y pasivos totales. Lo que no me gusta de esta empresa es que tiene demasiados pasivos. Tiene 3.96, o sea, cosas que le hacen perder dinero. Además, el ratio de deuda a largo plazo y cuarto plazo es de 2.25. Lo normal sería más bajo. El ratio de solvencia es justito, es de 1.25, no está mal. Pero lo que pasa es que esta empresa tiene un problema en la capacidad de sus pagos, porque su puntuación es de superior a 3. Lo que más o menos está bien, entre comillas, es que tiene un beneficio neto del 4.91%, que si comparamos con su competencia, pues más o menos está ahí, es la media, es el sector. Pero bueno, luego cuando miramos su porcentaje de beneficio bruto, no es tan alto como su competencia. Que sería de 10.18%. Como hemos explicado, esta empresa tiene un problema en el tema del flujo de caja, que invierten más en la empresa o gastan más de la cuenta cada año. Y esto resta puntos. Actualmente, al precio que está ahora, la empresa está infravalorada, desde su PER y su precio en libros. Luego he mirado un poquito a su competencia, en relación a su capitalización bursátil. Y me he encontrado con Toyota Motors, que sería la primera más grande en su sector. Y luego tendríamos a Ferrari, que esto ya es más exclusivo. Pero evidentemente, cuando hemos visto sus resultados, os van a sorprender. Vamos a empezar con Ferrari. ¿Quién no conoce Ferrari? Y la verdad que es bastante grande, tiene un patrimonio neto bastante grande. Es de 1.487.288.000 dólares. Vemos su ticker, es RACE, y actualmente cotiza a 157 dólares con 45. Su gráfico sería de la siguiente forma. Si lo ponemos desde el año 2015 hasta la actualidad, vemos una clara tendencia alcista. Ya solo mirar el gráfico, ya sabemos que probablemente tenga muy buenos estados financieros. De hecho, lo vamos a corroborar ahora con el análisis que le hemos hecho. Tiene unos ingresos netos estables. Cada año está en positivo. Y además, su flujo de caja también es positivo. O sea, que la empresa es sólida. O sea, la empresa produce dinero. Para contrastar esta información a simple vista, debemos hacerle estos cálculos. De hecho, para su ratio de deuda pasivo es un poco elevado. Esto quiere decir que tiene demasiados pasivos. Además, tiene un ratio de deuda a corto o largo plazo de 1.36. Que bueno, estaría mejor si no fuera tanto. Su ratio de solvencia también está bastante bien. Y lo que me gusta es que esta empresa puede pagar al momento de sus facturas. O sea, tiene un ratio de 0.89. Además, lo que me gusta más de esta empresa es que su modelo de negocio ya de por sí es rentable. O sea, su porcentaje de beneficio neto es de 18.47% y su beneficio bruto de 52.07%. Con lo cual, esta sería la empresa de las tres que vamos a analizar hoy que mejor está en cuanto modelo de negocio. Lo que no me gusta tanto es que se endeude tanto y tenga tantos pasivos. Pero bueno, su flujo de caja libre nos indicaría que está sobrevalorada a precios actuales. Y sería la confirmación también el PER y su precio en libros. Y está muy, muy sobrevalorada. Luego tendríamos a Toyota Motor con el ticker TM. Es una de las empresas más grandes en este sector. Su gráfico es totalmente alcista, bastante grande. Desde el año 1976 hasta la actualidad, vemos que el gráfico constantemente es creciente. Es una empresa japonesa, es por eso que en Yahoo sale la divisa Yen. Nosotros lo hemos hecho, lo hemos convertido en dólares, así que no os preocupéis. Como vemos, esta empresa factura cada año, siempre está en positivo, eso es muy bueno. Ahora daremos los datos en dólares. Y además, su flujo de caja también está interesante. Lo malo es que en el año 2017 gastó más de la cuenta y en 2019 también invirtió bastante en la compañía. O sea, es por eso que el flujo de caja libre bajó bastante. Entre sus fundamentales, vemos que tiene un patrimonio neto de 187.759.316.000 dólares. Su ratio de deuda a comparación de las otras dos que hemos analizado es mejor, es de 1.58. Y su deuda a largo y corto plazo está estable, sería de 100%. Lo ideal sería que fuera menor, pero bueno. En cuanto a su ratio de solvencia, pues esta empresa es más solvente que Toyota y Ferrari, es de 1.63. Pero también tiene un mismo problema que el tema de General Motors, que tiene una capacidad de pagos bastante elevada. Esto quiere decir que podría tener problemas para pagar. Lo malo de esta empresa es que no es tan rentable como Ferrari y es de 6.23%. Sería mejor que General Motors en cuanto a beneficio neto. Y su porcentaje bruto es de 18%. Lo malo es que desde sus ratios de flujo de caja, indicaría que está sobrevalorada. Pero si tomamos en cuenta el PER y el precio de libros, nos indicaría que está infravalorada. Lo que no me ha gustado de esta empresa es que el flujo de caja libre es un poco inestable. Pero bueno, la empresa ha demostrado crecer con los años y los ingresos son crecientes. Bueno amigos y amigas, espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, os animo a suscribiros, like y compartir el vídeo con vuestros seres queridos. Si quieres hacer que tu dinero sea productivo, este es tu canal. También recuerda que tenemos una sección de libros para gente que está empezando en el tema de la bolsa. O quieran profundizar más en el tema de analizar fundamentalmente empresas bursátiles. Recuerda que tenemos un servicio de análisis de empresas bursátiles. Abajo de la descripción del vídeo os dejaré el link. Y nada más que decir, sobre todo, haz que lo bueno suceda en Diverdocus. Aumentamos tu valor.